cómo arreglar la vista de escritorio en Shopify. Lo que tenemos que hacer es entrar en nuestra cuenta de Shopify y después entramos en la sección de tienda online. Dejas que se cargue y entras en la sección de personalizar. Ahora, una vez que estamos aquí en el editor de nuestro sitio web, lo que tenemos que hacer es revisar que todos los bloques de información funcionen correctamente. En este caso, como es una tienda muy sencilla, puedes ver que los títulos, la sección de productos y aquí la sección de pie de página, todo se mira bien. Ahora, usualmente cuando tienes un problema con tu tienda de Shopify, específicamente en tu computadora, puede ser debido a una sección que utiliza una herramienta o una aplicación externa que está fuera de Shopify. ¿Qué quiero decir? Si tú tienes aquí una integración o una aplicación, yo te recomiendo que la quites. Puedes quitar toda la sección de manera completa. Digamos, déjame ver aquí en la sección de banner de imagen, lo voy a borrar. Y bien, vas a presionar en guardar y vas a revisar que tu página, ahora únicamente con elementos de Shopify. Quieres ver si funciona o si este no fue el problema. Ahora, ya voy a salir. También, otra cosa que podemos hacer es entrar en las configuraciones y en la sección de aplicaciones, aparece una lista de todas las aplicaciones que instalaste en tu tienda de Shopify. Yo solo tengo las dos principales, pero si tú tienes aquí muchas aplicaciones, yo te recomiendo que las borres o solo te quedes con las que tú estás seguro que sí funcionan. Porque muchas veces cuando Shopify deja de funcionar son por las aplicaciones que instalaste en tu página. Ya que si una de esas aplicaciones deja de funcionar o tiene bugs, toda tu tienda puede dejar de funcionar. Así que desinstalalo. Cualquier cosa que quieras desinstalar. Presionas aquí, entiende los riesgos, desinstalar y listo. Ahora, por último, si nada de esto funciona, quizás no sea Shopify, sino más bien tu buscador web. Para revisar esto, podemos entrar en las configuraciones y en acerca de Microsoft o acerca de Google Chrome, etcétera, vamos a actualizar nuestro buscador. Solo para estar seguros que ese tampoco es el problema. Presiona aquí, en reiniciar, en dado caso de que quieras actualizarlo y listo. Y bien, eso sería todo por este vídeo. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.